Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso porque el piloto asturiano Fernando Alonso se prepara para esta nueva versión 2023 del Gran Premio Japón en Suzuka con una temática de samurái y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Asturias rendirá honores a la cultura japonesa en una competencia bastante especial para él con un diseño especial de su casco con una temática de samurái y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio de Japón siempre fue una competencia especial para el piloto asturiano Fernando Alonso la cual logró ganar en diferentes ocasiones y bueno, para este fin de semana el español Oriundo de Asturias portará un nuevo casco homenajeando a la cultura japonesa, a la cultura nipona y la presentación del mismo dejó claras sus intenciones por cumplir sus objetivos y bueno, la preparación para el Gran Premio de Japón de este año ya dio inicio y este fue siempre uno de los fines de semana preferidos para el piloto español Oriundo de Asturias y bueno, como sabemos aquí logró grandes resultados donde destacan varias presencias en el podio pero sobre todo sus dos victorias en 2006 donde fue definitoria para su segundo título mundial en 2008 aunque no fue en Suzuka porque aquel año se disputó en el circuito Fuji y bueno aparte de eso, el bicampeón mundial asturiano guarda grandes recuerdos de esta competencia en el calendario como lo es su mítico adelantamiento a otro grande, al alemán Michael Schumacher la icónica curva 15 del circuito o de otra forma la 130R y bueno ante esto, el piloto español Oriundo de Asturias dio una entrevista a la marca Aston Martin puesto que este fin de semana será para él completamente temática samurai porque este es uno de los apodos que él tiene y dejó claro su deseo por seguir cumpliendo su objetivo y asegura que no parará hasta conseguirlo y bueno, en cada carrera que empiezo incluso si no somos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria y un 1% de mí que todavía espera que ese día en que vuelva a ganar eso declaró el mismísimo piloto asturiano y bueno el 99% las veces fracasadas pero la única vez que triunfas hace que la espera y todo el trabajo realizado merezca la pena el deseo de ganar siempre está ahí lo tuve desde el primer día y sigo teniendo el mismo nivel ahora mismo, no pararé pronto bueno, eso continúa el mismísimo piloto asturiano y bueno y en esta preparación el piloto español Oriundo de Asturias se puso a gala y presentó un diseño de casco que rompe con sus anteriores creaciones para este fin de semana este casco especial está dedicado precisamente a la cultura nipona, a la cultura japonesa y presenta una estética completamente distinta a la que se tiene acostumbrado el piloto asturiano y bueno, el casco de Fernando Alonso para el Gran Premio Japón será mayoritariamente de color blanco con solo dos colores seccionales, negro y rojo la parte inferior del casco es de color negra y en ella se representan diversos edificios y en construcción emblemática de Japón y estos elementos también se encuentran dispersos por el resto del casco creando una vista panorámica del país en la propia cabeza del piloto asturiano y bueno, en la parte posterior del casco destaca un impresionante dibujo un samurái siendo el mismo que lleva tatuado en su nuca y bueno justo debajo de esta figura se encuentra su nombre junto con dos cruces de la victoria un símbolo característico de la bandera de la región asturiana de España y bueno, en los laterales del casco se observan dos círculos rojos que obviamente emulan a la bandera de Japón con el número 14 inscrito en su interior representando el número del piloto asturiano los auspiciadores también se adaptaron al nuevo diseño del casco y todos los logos de las marcas patrocinadoras del equipo aparecen en color negro en consonancia con los demás elementos de este diseño y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao